Sí, bueno, muchas gracias. Y una querida composición también de Astor Piazola y Horacio Ferrer, Balada para un loco, con Karina Gringoli. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenales los de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece el mezcla rara de penúltimo ligero y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente, los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callar, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nid de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón ¡Ey, loco, 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 loco! Como una acróbata de mente saltaré Por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ¡Ya vas a ver! Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión ¡Súper sport! Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un pansecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y canta a media voz Quéreme así, pianta, 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 trépate a esta ternura de locos Que hay en mí, ponete esta peluca de alondra Y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení Quéreme así, pianta, 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 pianta Ábrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení, larirarirará Viva, 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 loco él y loca yo Locos, todos, locos, locos, locos Loco él y loca yo Aplausos 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 Gracias.